Gabriela Rodríguez, la verdad jamás contada de la enigmática esposa de Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente más popular de América Latina. La apuesta de su gobierno por erradicar la criminalidad a través de una política de mano dura contra los delincuentes ha dado excelentes resultados. Y como dice el dicho, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Gabriela de Bukele conoció al amor de su vida en el 2004 y desde entonces su historia de amor ha crecido hasta llegar al Palacio Nacional. Psicóloga de profesión consiguió convertirse en la primera persona en El Salvador en ostentar el título de doctorado en psicología prenatal. Mi esposa Gabriela, ahí la ven ustedes impecable y todo, pero hace unas horas estaba visitando un hospital. Ha tocado ver cómo le ha costado todos los días ir con su equipo a los hospitales para tratar de arreglar cómo nuestros niños vienen al mundo. Si quieres más información visita quepasa.com